Gloria a Dios, gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sea con cada uno en esta bendecida tarde, amados hermanos, cuantos estamos alegres, estamos vosotros hermanos, no los oigo convencidos, estamos alegres hermanos, muy bien Dios, tiene que ser con seguridad hermanos, con certeza, en nuestras vidas hermanos, porque al que le servimos hermanos, vive y permanece para siempre, me siento muy agradecido con el Señor hermanos, por cuanto Dios en su misericordia nos ha concedido poder visitarles hermanos, después de unos varios meses hermanos de estar fuera de este estado, pero la misericordia del Señor ha sido grande hermanos, y así nos ha concedido nuevamente poder romper los rostros, para que juntos hermanos podamos alabar y glorificar el santo y bendito nombre de Cristo Jesús, estamos alegres hermanos, yo estoy gozoso, gloria a Dios, hay gozo, hay nervio hermanos, pero aquí está la presencia del Señor, así es que, amados hermanos, Dios bendiga el santo ministerio, verdad, de esta localidad, mis hermanos de Ténesis, Dios les bendiga, y de otros estados que todavía están, que Dios les bendiga grandemente, amados hermanos, cuantos venimos con esa sed y hambre de escuchar palabras del Señor hermanos, cuantos trajimos vibras, levanten las manos los que trajeron icias vistas, Dios mío, Dios mío, los demás, gloria a Dios, como la va a leer entonces hermanos, no quiere que Dios le hable pues, gloria a Dios, así es que, amados hermanos, eso lo venimos a la casa de oración, verdad, verdad, así es que, amados hermanos, vamos Vamos a meditar unos minutos hermano, no va a ser grande el mensaje, porque en esto hermano no se requiere de que el mensaje sea extenso, sino como usted y yo tenemos el corazón ante la presencia del Señor hermano. Y eso va a depender hermano, no depende de que tan fuerte yo grite hermano, cuanto fuerte yo predique, sino como usted y yo vamos a recibir la palabra del Señor hermano. Así es que hermano, puestos en pie, gloria a Dios. Y los que no tienen Biblia, pues ya compren una hermano, puestos en pie, gloria a Dios. Porque estamos modernizados, compramos el iPhone Pro Max, que no se quiere, pero una Biblia no la compra. ¿Verdad? Estamos terribles ahora en día, ¿verdad hermano? No, no es un regalo, es un consejo hermano, para que nosotros despertemos y no durmamos hermano como los demás. Así es que hermanos, ahora es el libro de Daniel. Y vamos a leer hermanos, puse el capítulo número 12. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a leer, vamos a leer desde el 1 hermanos hasta el 3. En el nombre poderoso de Jesús. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, pues nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el firmamento. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que hermosa es la palabra del Señor, hermano. Palabra, amados hermanos, fiel y verdadera. Una palabra, hermano, que contiene promesas para nosotros, hermano, como hijos del Señor. Promesas para aquellos que hemos creído en Jesucristo, hermano. Promesas para aquellos, hermano, que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesús. Amados hermanos, y también la palabra viene como alerta, hermano, para los amigos. Viene como alerta, hermano, como un mensaje de alerta para aquellos, hermano, que todavía andan impíamente. Viene de consuelo, hermano, para aquellos, hermano, que viven una vida santa, piadosa, delante del Señor, hermanos. La palabra trae para todos nosotros, hermano. Porque el Señor conoce, hermano, nuestra necesidad, hermano, y sabe cómo, gloria a Dios, estamos delante de Él. Y muchas veces, hermano, nosotros, se nos olvida, hermano, que las promesas en el Señor, en Él son sí y en Él son amén. Amén, aleluya. ¿Verdad? Nosotros tenemos que estar firmes, amados hermanos, en lo que hemos creído, hermano. No mirando a diestra, no mirando a siniestra, no mirando a su hermano o a su hermana, sino al blanco perfecto, que es Cristo Jesús, amados hermanos. Porque los hombres, hermano, no pueden dar la salvación, no pueden ayudar, hermano. Pero Cristo Jesús sí nos puede salvar y nos va a salvar en aquel día, hermano. Gloria a Dios. Y, hermanos, hermanos, y este Daniel recibe, hermano, la profecía, hermano, hace unos cuantos años atrás, acerca de lo que se va, se viene, se aproxima a este mundo. Hacer que, hermano, de que viene, un momento, hermano, de tormento, hermano, para aquellos que no han creído en Jesucristo. Viene un momento, hermano, para aquellos, terribles, amados hermanos, gloria a Dios, para aquellos que no han querido arreglar su vida delante del Señor, hermano. Gloria a Dios. Pero, hermanos, hermanos, me llama la atención lo que dice Daniel en el versículo 3, amados hermanos, que dice, los entendidos, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y también, hermano, le llama la atención, hermano, que dice, hermano, que los que están escritos en el libro de la vida, esos, amados hermanos, los que se hayan escritos en el libro de la vida, esos son los que van a oír la voz del Señor, aún estando en el sepulcro, amados hermanos. ¿Cuántos somos entendidos aquí, amados hermanos? ¿Somos entendidos, amados hermanos? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Gloria a Dios, amados hermanos, el ser entendido, hermano, es atacar, hermano, es escuchar la voz del Señor. Ese hermano, estar atento a la voz del Santo de Israel, amados hermanos, gloria a Dios. El entendido, amados hermanos, busca la manera de humillarse en la bajona poderosa, mano del Señor. El entendido, amados hermanos, no anda, hermano, usando máscara, amados hermanos, dentro de la iglesia. El entendido, amados hermanos, se despoja una vez del pecado, amados hermanos. El entendido, busca, amados hermanos, estar en comunión con el Espíritu Santo, hermanos. El entendido, hermano, busca la presencia de Dios continuamente, gloria a Dios. Y por eso, Daniel, hermano, dice, los entendidos resplandecerán. ¿Y cuánto queremos resplandecer, hermano? ¿Cuánto queremos resplandecer o cuánto estamos resplandeciendo? Porque la palabra de Dios dice, hermano, de que nosotros somos la luz de este mundo. La luz resplandece, amados hermanos, pero una luz, amados hermanos, que brilla. No como esa luz que se apaga y se prende, que se apaga y se prende, hermano. Porque muchas veces, hermano, estamos así como esas luces. Amados hermanos, los prendemos el domingo, pero los apagamos el lunes, gloria a Dios. Somos cristianos los domingos, hermano, los días de vigilia, pero los días de semana, hermano. Somos un demonio completo. Y van a resplandecer, hermano, aquellos que están pidiendo la palabra del Señor. Aquellos, hermano, que no se están desviando para ningún lado. Aquellos que no se están dejando llevar, hermano, por diversas doctrinas. Aquellos que no se están dejando llevar como las nubes sin agua. Porque hay muchos cristianos como nubes sin agua, hermano. O podríamos decir, hay cristianos como árboles sin frutos. ¿Verdad? Que solo somos apariencias. Pero el entendido no es así, hermano. El entendido no solamente es apariencia. El entendido, hermano, da frutos dignos de arrepentimiento. Gloria a Dios, hermano. Bueno, soy yo que lo están apagados ustedes. ¿Cuánto damos gloria a Dios, amados hermanos? Gloria a Dios. Amados hermanos, queremos ser entendidos. ¿Verdad, hermano? Amados hermanos, ser entendidos no significa, hermano, que usted y yo, hermano, nos vamos a saber. Vamos a memorizar la palabra de Dios de pasta, pasta, de Génesis, Apocalipsis. Porque hay hermanos, hermano, que son sabios en la palabra, hermano. Que usted les habla de un versículo y automáticamente su mente, hermano, ya lo sabe. Ya sabe dónde está, amados hermanos. Pero el momento, cuando se llega la hora de explicar ese versículo, se hace lo desentendido, hermano. Se les olvida que saben la palabra de Dios. Y eso no son entendidos. Eso es lo que son, hermano. Son apariencias. Son árboles sin frutos. Gloria a Dios. Se han entendido, amados hermanos. Es hermano, resplandecer como hijos verdaderos del Señor. No solamente, hermano, es andar vestidito, hermano, con una camisa, manga larga, una señal, un vestido largo. No. Amados hermanos, tiene que ir acompañado de obras, amados hermanos. Tiene que ir acompañado de la presencia del Espíritu Santo del Señor. Bendito y amado, en nombre de Cristo. Sí, hay poder en Jesús, hermano. Gloria a Dios. Yo que ustedes, hermano, lo que tenemos que hacer es preocuparnos. ¿Verdad? No le hace que no lo sepamos. La Biblia de memoria. Amados hermanos, pero en el momento, hermano, que tenemos que poner por ahora la palabra de Dios, nos acordemos, y aunque, hermano, que nuestra memoria sea un poco paca, hagamos el esfuerzo. Y que no nos conformemos, hermano. Gloria a Dios. Porque hay muchos cristianos conformes hoy en día. Amados hermanos. Hay muchos cristianos como el Señor cuando llegó a aquella higuera. Gloria a Dios, hermano. La vio verde, resplandeciente, hermano. Pero cuando quiso fruto de ella, no halló nada. Estaba seca, amados hermanos. Así hay en día horas, hermano, que dicen llamarse entendido. Dicen resplandecer. Pero ahora, hermano, que el Señor busca fruto. Hay pudrición en sus corazones. Y cada quien se va a examinar. No le digo yo, yo me voy a examinar a usted. Mis hermanos ministros se van a examinar. ¿Verdad? No estoy diciendo, esta palabra es para mi hermano. No, es para usted y para mí. Es para aquel que la quiera recibir. Para aquel que en aquel día quiera oír la voz del Señor en el sepulcro de la tierra. Y levantarse al encuentro con Cristo. Gloria a Dios. Amados hermanos. Nuestro esfuerzo principal. No es, amados hermanos, como los discípulos. Cuando iban, hermanos, y les dio autoridad que fueran a reprender. Demonios. Y ellos regresaron alegres. Regresaron contentos, hermano. Y le dijeron, Señor, los demonios se sujetan. Cuando oyen tu nombre. Y el Señor que le dice. No regocije, porque los demonios se sujetan. Gozados, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero hoy, amados hermanos, se mira lo contrario. Ahora estamos más preocupados que si va a haber milagros aquí. Que si va a haber sanidades. Gloria a Dios. Por eso tiene que haber sanidades, hermanos. Pero lo principal es que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Sí, porque muchas veces andamos detrás de señales. Ya no le servimos al Señor por servirle de corazón. Sino que venimos a la iglesia, hermanos, por un beneficio propio. Gloria a Dios. No es que el Señor está derramando, ¿verdad? Dones de sanidad. Gloria a Dios por eso. Señor, le dice cuando uno sale del hogar muchas veces. Señor, yo quiero que me sane. Mira, mi cuerpo está doliente. Lo principal que le tenemos que decir al Señor. Como entendido, Señor. Esta tarde yo quiero que sane mi corazón. Yo quiero servirte con un corazón contrito y humillado. Un corazón que te ame. Un corazón que te sirva. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Dejá, los primeros que tenemos que decir al Señor. Señor, opera mi corazón. No importa que no opere mi cuerpo. Pero que mi corazón esté operado. Para alabarte con libertad. Para servirte con libertad. Para resplandecer con libertad. Para sentir tu gloria. Que importa mi cuerpo. Pero mi corazón esté limpio delante de ti, Señor. ¿Cuánto le hemos pedido eso al Señor, hermano? ¿Cuánto le hemos pedido eso? Señor, ¿qué importa mi cuerpo? Mi cuerpo se lo van a comer los gusanos. Hermano, pero mi corazón. Mi corazón tiene que estar el Señor siempre. Habitando Él en mi corazón y en el suyo. ¡Aleluya! Y estos son los entendidos, hermano. Los que resplandecen. ¡Gloria a Dios! Porque yo, ¿qué me sirve estar sano de mi cuerpo? En mi corazón hay rencor. En mi corazón hay odio. En mi corazón hay envidia. En mi corazón estoy despreciando a mis hermanos ministros. ¿De qué me sirve que mi cuerpo esté limpio, esté bonito? Pero mi corazón esté podrido. No me sirve de nada. Dice el Señor. Tus obras son como trapo de inmundicia. Oiga, hermano. Porque Él es santo. Él es santo, hermano. El hermano no se deja, hermano. Sobornar por nada. ¿Qué importa es que usted traiga la mejor ofrenda? Pero si su corazón queda mejor para el Señor, está sucio. No está recibida ante la presencia de Dios. Gloria a Dios, hermano. Nos he pedido a resplandecer. ¿Queremos resplandecer la iglesia? Gloria a Dios. Y el Señor nos ha dado estas tardes para que usted y yo estemos aquí, recibiendo esta palabra de vida. Amados hermanos, recibiendo vida y preparándonos para ese encuentro que tenemos con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Qué hermoso, amados hermanos. Es la promesa que tenemos nosotros de parte del Señor. Una promesa verdadera. Un mente maravillosa, hermano, que el hombre no le puede prometer. El hombre hoy le promete, hermano, y mañana se le olvida, mañana pone pretexto. Pero el Señor no se le olvida la promesa que le dio a la iglesia. Que un niño se ha de venir por nosotros, hermano. Pero no por todo. Él no viene por cantidad. Él viene por calidad, hermano. Tenemos que esforzarnos por dar frutos, iglesia. Es bonito, son bonitos los dones. Son bonitos los dones, hermano. Es bonito que se manifieste el Espíritu de Dios. Pero es más bonito cuando se manifiesta en nuestros corazones. Es más bonito y más maravilloso, hermano. Porque usted no depende del gozo de su hermana que tiene la paz, sino que su gozo depende del Santo. De la iglesia, aleluya. Alabados en nombre de Jesús. Estamos despiertos, hermano. Estamos despiertos, hermano. Y con esto que le digo, hermano, de que muchas veces somos apariencias. No le estoy diciendo que se conforme a vivir una vida conforme, ¿verdad? Que no se conforme a vivir una vida, hermano, de que... No, el hermano dice que no importa que andemos honestos. Tiene que andar honestos. Pero tenemos que dar frutos también. Imagínense que el Señor viniera y levantara las hojitas como aquella higuera. ¿Verdad? Y dice el Señor, voy a ver qué hay detrás de este vestidito. Voy a ver qué hay detrás de esta señal. Voy a ver qué hay detrás de esta caballita. Voy a ver, dice el hermano, el Señor, qué hay detrás de esa camisa manga larga. Voy a ver, dice el Señor, qué hay detrás de esta vestimenta. Y el Señor empieza a examinar. Y mira a su hermano, mira a su corazón, mira a mi corazón envidiando a mi hermano. Hablando de los ministros, hablando de los profetas, hablando de las hermanas, amados hermanos. Imagínense. Pero somos hermanos. Ahí venimos a la iglesia, hermano. Que muchas veces que es por no pecar ni saludar queremos, hermano. Hay hermanos que andan caminando hasta tilintes, caminan, hermano. Gloria a Dios. ¿Verdad? Hermano bien celoso, pero ahora, hermano en su hogar, cuando llega la hora de la comida, lo primero que saca es al pastor de la iglesia, es al obispo de la iglesia. ¿Y qué le sirvió que viniera al culto? No hubo obra del Espíritu Santo. Y porque el Señor no hace la obra, sí, el Señor quiere hacer la obra. El problema somos nosotros. El problema no es Dios. El problema somos nosotros, amados hermanos, que no estamos dispuestos a humillarnos bajo la poderosa mano del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y acá si termino, no se pongan tristes. No es Dios. Amados hermanos, pues sí. Es que miren, amados hermanos, ahora nosotros resulta que ahora nosotros, miren, aquí hay tres relojes. Mira, amados hermanos. Es porque tenemos limitados el tiempo a Dios. ¿Verdad? Pero somos entendidos. O no es que somos ordenados. Pero, amados hermanos, pero en la iglesia, en la casa, en nuestro trabajo, son unos grandes desordenados. ¿Verdad? Qué bonito fuera, hermanos, que tuviéramos un orden aún para usar este aparatito. ¿Verdad? Qué bonito fuera, amados hermanos. No voy a poner mi reloj porque no me puedo pasar de estos diez minutos. No, amados, pasamos horas ahí metidos, hermanos. Hasta vi cuando el hermano, en vez de, amados hermanos, de tanto ver el teléfono. Gloria a Dios. Amados hermanos, amados hermanos, verdad viene y se diga, hermanos, y esa palabra está a punto de cumplirse esa profecía que recibió Daniel, hermano. Los entendidos, amados hermanos, son aquellos que se da a janguear por el Espíritu de Dios. Los entendidos son aquellos que hacen la diferencia entre lo espiritual y lo natural, hermano. Los entendidos, amados hermanos, son los que han hecho morir las cosas terrenales, según Colosenses 3.5, amados hermanos. Esos son los entendidos. ¿Verdad? Y lo vamos a leer para ahora del Señor. Porque veo que me está durmiendo. Hoy, amados hermanos, Colosenses 3.5. ¿Cuántos alabamos al Señor, hermanos? Gloria a Dios. Es que, hermanos, si no nos gozamos aquí, hermanos, preocupémonos, hermanos. Preocupémonos, amados hermanos. Miren lo que dice en el nombre del Señor. Colosenses 3.5 dice, estos son los entendidos que habla Daniel, amados hermanos. Y dice, hacer, hacer morir, pues, lo terrenal de vosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivía en ella. Oiga bien, amados hermanos. Pero ahora, amados hermanos, dejad también vosotros todas estas cosas. ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra bota. No mintáis los unos a los otros habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¡Qué bendición, amados hermanos! ¿Verdad? Pablo le habla a la iglesia de Colosenses. Vosotros andabas en vuestro tiempo en fornicación. Por eso los entendidos, hermanos, buscan preparar su vida. Dicen, Señor, yo estoy en fornicación y yo no quiero vivir en fornicación. Señor, yo quiero alejarme de esto. Señor, yo quiero estar preparado para tu venida. Señor, yo quiero dejar la avaricia porque es idolatría. Oh, pero cuántos hermanos avarientos hay dentro de la iglesia, hermanos. Que no le importe, hermano, afectar a su hermano o a su hermano. No, lo que le importa es la economía, su bolsillo, hermano. ¿Qué le hace que yo afecte a mi hermana? ¿Qué le hace que yo afecte a mi hermano? Yo voy buscando mis intereses. Ese todavía está siendo guiado por el espíritu de la carne. la avaricia es idolatría, hermanos, hermano. El enojo. ¿Cuántos enojados habemos aquí, hermano? ¿Cuántos de mecha corta habemos aquí, hermano? ¿Verdad? Sí, hermano, porque somos de mecha corta. No, es que dice que yo soy de pocas palabras. Las palabras dicen que seamos pacientes como el Señor Jesús. Gloria a Dios. Y que seamos manso y humilde como el Señor, amados hermanos. Gloria a Dios. Estamos alegres, iglesia. Nosotros tenemos que vestir a un nuevo hombre, amados hermanos. Y estamos vestidos del nuevo hombre. ¿Cuántos están vestidos del nuevo hombre? ¿Hermanas están vestidos del nuevo hombre? O de la nueva mujer, les voy a decir por la palabra ese hombre. ¿Hermanas? ¿Hermanas están vestidos de ustedes? ¿Hermanos, ministros? ¿Estamos vestidos del nuevo hombre? Hermano, yo creo, yo veo un poco de duda por aquí, hermano. ¿Verdad? Dios de Dios, amados hermanos, pero por eso viene la palabra, ¿verdad? Para que nosotros recapacitemos. La palabra no viene traéndole juicio. Si Dios nos ha prestado la vida de este día, es porque todavía tenemos la esperanza de humillarnos bajo su poderosa mano y que el Señor nos convierta de una vez por todo, hermano. Pero dejemos la soberbia. Pero ¿cuántos hermanos soberbios hay, hermano? ¿Qué dice Malaquilla? ¿Verdad, hermano? ¿Qué dice Malaquilla 4-1? Y aquí viene un día viente como un horno de fuego. La paja va a ser quemada, amados hermanos. Y todos los soberbios, los soberbios, ¿quiénes son los soberbios? Aquellos que, amados hermanos, que viene la palabra de una y otra manera y ellos siguen los mismos. Vienen a la iglesia, hermano, y se van igualos, se van peores, hermano, porque va saliendo el hermano que no es entendido. Dice, no, el hermano ya la trae conmigo. No, yo vi que el predicador se me quedaba viendo cuando decía soberbia. No, deje la soberbia, pues. Y ahí está la medicina. Dejemos la soberbia. Pero muchas veces no nos queremos despojar. Y por eso cuando vienen las palabras, hermano, queremos amnistarnos, hermano, queremos amnistarnos y queremos, hermano, verdad, que la palabra no llegue, pero la palabra va a llegar, porque el que la está dando, hermano, el pide y permanece para siempre. Y el que el lado que nadie se pierda más que todos procedan a un arrepentimiento. Aleluya. Pero dejemos la soberbia, ya dejemos la vanidad, hermano, ¿cuántos hombres vanidosos haremos aquí? ¿Cuántas hermanos vanidosas? ¿Verdad? Ya no los acabeamos para el Señor, sino para que, ah, que van a decir en iglesia. El hermano, ¿verdad? Igual, vanidoso el hermano. Allá se va a su perfil la mejor foto, hermano, pero solo de aquí para arriba porque la panza no le enseña. Porque hay vanidad, ¿verdad? Hay vanidad, hay buenas hembras aquí, aquí es parejo, pero los entendidos, hermano, dejan todas esas cosas, hermano, y quieren resplandecer, no le dio. ¿Por qué? Porque quieren agradar al que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz, admirable, bendito, sea el nombre de Jesús. Somos entendidos, hermano, tenemos promesas maravillosas, hermano. Oye, hermano, que Pablo les habla en el 1 de Corinto 15, 53, hermano, que es necesario que esto corruptible se vista a la incorrupción, hermano, y que es necesario, hermano, amados, hermano, que un día estemos delante de la presencia de Dios, hermano, y para estar en ese día y no seamos avergonzados y no seamos confundidos, tenemos que vivir una vida agradable al Señor, tenemos que despojarnos del pecado, tenemos que despojarnos de toda esa basura que Satanás pone en la mente, amados hermanos. en el nombre de Jesús, sí, en el nombre de Jesús, por favor, alegría, Jesús, Jesús, ¿están bien, hermano? ¿Están meditando? ¡Gloria a Dios! Yo voy a terminar, hermano, no se preocupe, no es Dios, somos entendidos si o no, hermano. ¿Y cuántos hermanos estamos agradecidos porque el Señor nos ha traído a su luz al mirado? ¿Pero de quién es, hermano? Ya olvidamos el sacrificio y olvidamos lo que el Señor hizo por nuestra vida. Amados hermanos, olvidamos, muchas veces nos pasa como lo gana esta, ¿verdad? Hermanos, empezamos con aquel entendimiento, hermanos, pero al pasar del tiempo, al pasar de los meses, hermanos, al pasar de los años, que el hermano solo es historia, no es que yo me acuerde, hermano, que cuando llegué a la obra, ¿verdad, hermano? Yo me sometí, hermano, yo era celoso y ¿qué pasó ahora? ¿Será que Dios cambió, hermano? ¿Será que Dios, hermano, verdad, se movió del lugar porque si no está aquí, hermano, me voy a buscarlo, gloria a Dios, porque vamos, hermano, pero tenemos que estar seguros que está aquí con nosotros. ¿Cuánto está seguro que el Señor está aquí, hermano? Sí, como les decía, muchas veces nos pasa como lugar hasta empezamos, hermano, por el Espíritu, ahora somos puras carnes. Ahora, hermanos, hermano, ahora ya somos, como le vuelvo a repetir, pura, hermano, pura vestimenta, pero ya obras están muertas. Ahora, hermano, ¿verdad, ya no saben qué amor está si está en el primer amor todavía y usted en el quinto amor? Pero solo hay un verdadero amor y ese se llama Cristo Jesús, hermano. ¿Y quién es el que está en el primer amor, hermanos, hermano? El entendido, hermano, que no quiere que la llama del Espíritu Santo se apague en su corazón. Esos son los entendidos, amados hermanos, pero hay quienes, hermano, los hemos conformado tanto, hermano, que aunque el Señor quiera dar en nuestros corazones, no, es que yo es, eso era antes, ahora ya no, ahora es que le busquen los jóvenes, no, todos tenemos que buscar de la presencia del Señor, sea joven, sea pequeño, sea grande, sea anciano, sea adulto, tenemos que buscar la presencia de Dios, hermano, que no. No de Dios, es que muchas veces nosotros pensamos que el Señor está jugando y muchas veces pensamos que la palabra de Dios es un juego, no, la palabra de Dios se va a cumplir, hermano, la palabra de Dios, hermano, me guste a mí o no le guste a usted, el Señor va a cumplir su palabra, hermano, si Él dice, hermano, que no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, es porque así va a ser, hermano, verdad, porque muchas veces nos hemos llenado la boca y decir, Señor, ay, mi Diosito lindo, oh, pero todavía hay odio y rencor en su corazón, usted es un mentiroso, usted es un cobarde que no ha querido humillarse bajo las poderosas manos del Señor. Sí, hermano, no podemos venir a aparentar aquí a querer impresionar al Dios con lágrimas de cocodrilo, hermano, no, hermano, no se puede, tenemos que sincerarlo con el Señor, tenemos, hermano, que decirle al Señor, aquí está mi corazón, como le dijo el salmista a David, Señor le dijo, que en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, ¿por qué? Porque David no sabía vivir sin la presencia de Dios, él se sentía desesperado sin la presencia de Dios, cuando estamos desesperados aquí, hermano, por sentir la presencia del Señor, pero la presencia de Dios, hermano, ¿verdad? es que voy a ir, bien hermanos, hermanos al culto, hermano, y si no hay manifestación del Espíritu, te se va triste, todo cabipazo, todo triste va para la casa, hay señores que no te manifestaste, y el mensaje de la palabra de Dios, hermano, leyéndose todavía, es porque no ha sido entendido, porque todavía, hermano, está un velo en sus ojos y no le deja ver la gloria de Cristo Jesús, déjese quitar ese velo en sus ojos, para que mire la gloria de Cristo Jesús, resplandecerá en nuestra vida, gloria a Dios, bendito y alabado sea el nombre de Jesús, hermano, pero los entendidos resplandecerán, oiga, que hermoso, amados hermanos, que hermoso, amados hermanos, que un día, hermano, un día hemos de partir de esta tierra, un día vamos, hermanos, a llegar al sepulcro, vamos a llegar al cementerio, hermano, pero ahí tenemos promesa, hermano, ahí tenemos promesa que cuando el Señor descienda, con voz de mando, con tropeta de Dios, hermano, verdad, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero, y luego que hemos quedado, seremos transformados y iremos al aire a recibir al Señor, pero es que Pablo estaba seguro, ¿estamos seguros nosotros? ¿estamos seguros, hermano? ¿verdad? Como la hermana que una vez certificó, dice que cuando se muera, digamos que solo cambió de dirección, oiga, que seguridad, hermano, y seguridad, y muchos no tenemos esa seguridad, hermano, muchas veces estamos todos preocupados, hermano, que no nos queremos, no queremos partir, cuando andamos enfermos, hermano, nos andamos ahí, hermano, Señor, sáname, Señor, y está bien, pero muchas veces la aflicción llega porque todavía no estamos a cuenta con el Señor, todavía no se ha reconciliado con su hermano, todavía hay en su corazón que dice, no, es que yo perdono, pero no olvido, ¿verdad? y esto cada día lo tiene que escuchar usted y cada día lo tengo que escuchar yo, amados hermanos, porque es porque un día queremos despertar para ver al Señor para una honra y no para una deshonra, oh, pero qué bonito va a ser cuando el Señor diga, venid bendito de mi Padre, pero por qué me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, pero no es para todos, hermano, no es para todos aquellos que vienen al culto los domingos, que vienen a la vigilia los sábados, está bien que vengas, pero arregle su vida de una vez por todas con el Señor, porque aquí podemos engañar al pastor, podemos engañar al cuerpo ministerial y aún los ministros pueden engañar al pastor, pero hay un pastor de pastores que no se deje engañar, amados hermanos, que él pesa los corazones de nosotros, estamos en el mundo delante de la presencia de Dios, sí, porque hermanos, muchas veces estamos escondidos en este ministerio, no es que el hermano es el ministro, pero cómo se dan las obras, ¿ah? hermanos, hermanos, ¿ahíste el anciano, ¿ahíste el obispo? ¿pero será que está resplandeciendo? ¡Gloria a Dios! No, hermano, yo soy diácono, pero ¿cómo está su vida delante del Señor? Bueno, se dio un silencio, ¿ahíste el obispo? ¿Una de dos? ¿Este es el efecto de la palabra? ¿Estamos en la frijita? ¿Aleluya, hermanos? Y con eso no le estoy diciendo que usted va a juzgar al ministerio, no, hay uno, hermanos, que está encargado de eso, aún solo hay uno, se le ha dado esa potestad que se llama Cristo Jesús, hermanos, él va a juzgar a los vivos y a los juventos, gloria a Dios, pero el consejo es que tanto nosotros como ministros, como todos ustedes, resplandezcamos, hermanos, y seamos luz en la tiniebla, gloria a Dios, y seamos entendidos, hermanos, y busquemos más de cerca al Señor para que la bendición del Santo no sea parte de nuestra vida. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! 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 Ya a la iglesia le falta poco tiempo en la tierra, ya a la iglesia, hermanos, está a punto de irse de esta tierra, ya amados hermanos, ¿verdad? Libro de Apocalipsis, amados hermanos, 19, amados hermanos, 7, si no me equivoco, dice gozémonos y alegrémonos porque se ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Estamos preparados iglesia? ¡Gloria a Jesús! ¿Estamos preparados iglesia? Porque se ha llegado la boda del Cordero y a ella se le ha dado que se vista de vino resplandeciente. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! La iglesia se ha preparado, hermano, pero muchas veces estamos dormidos y hay quienes que están dormidos, hermano. ¿Cuándo hay un cristiano que está dormido que usted escucha un consejo el martes, el jueves, el sábado, el domingo y sigue el mismo? No cambia, amados hermanos, como que ya, amados hermanos, sin vivir, ya se desgració su vida, hermano, no, pero si Cristo todavía está en su vida, todavía hay una esperanza, hay una esperanza que nos levantemos y le digamos al Señor como le dijo Samuel, es aquí Señor, tu siervo oye, tu siervo escucha, ábrame Señor, reargúyeme Señor, cámbiame Señor. Pero ya no le decimos al Señor, sino que le decimos Señor, bendíceme Señor, dame moneda Señor, que necesito moneda Señor, dame un corazón, ¿verdad? ¿verdad que ame el dinero? Eso es lo que le pedimos al Señor muchas veces. o no le pedimos al Señor, Señor, reargúyeme, Señor, límpiame, límpiame por tu palabra, cuando le decimos al Señor, Señor, mira Señor, ya llevo varios años en tu obra, y no he podido cambiar, ya quiero cambiar, ya no quiero ser la misma, ya no quiero ser la misma lengua larga que soy hasta este día, ya no quiero ser el mismo chimoso que he sido hasta este día, cámbiame Señor, así seremos con Dios hermano, así seremos con Dios, Señor, mira esta lengua, no la puedo sujetar, y no me la quiero morder, pero está tu espíritu que me puede ayudar a sujetar la Señor, ayúdame, cámbiame, renuédame, quiero resplandecer como tu hija, quiero resplandecer como tu hijo, así tenemos que actuar delante de la presencia del Señor, pero hermano, pero miremos dos hermanos que tenemos una lista de peticiones, y la primera petición es, amados hermanos, que hermanos, que usted tiene que tener su mejor casa, que tiene que tener su mejor carro, que tiene que tener su mejor vestimiento, hermanos, pero nunca la primera petición es, Señor, que mi corazón sea solo para ti, y que mi corazón te ame, y que mi corazón te alabe, esa tiene que ser la prioridad de nuestras peticiones, cada vez que volamos nuestras rodillas, gloria a Dios, porque qué importa, hermanos, que usted y yo tengamos casa, tengamos lujo, tengamos carros del año, pero si su corazón está lejos del Señor, eso se va a podrir, amados hermanos, y su corazón también en el infierno, barteras, gloria a Dios, qué importa, hermanos, qué importa, hermanos, verdad, amados hermanos, que tengamos todos, hermanos, que no tengamos bienes materiales, qué importa, pero si cada presencia del Señor, no es más que suficiente, no es más que suficiente, hermanos, amados hermanos, verdad, no se preocupe, si el Señor todavía no le ha proveído algo, unas casas, si, hermanos, si usted no cree, se la va a dar, pero la prioridad es que le dé un corazón que le ame a Él por todas las cosas, amados hermanos, amados hermanos, esa tiene que ser la prioridad, no sé, ahora bien, cuál es la lista que tiene usted delante del Señor, que no me la diga porque peligroso, no vaya a salir, hermano, mirarle, el hermano me cae bien y que ya no vaya a la iglesia, porque peligroso, porque aquí, hermano, está cargando juicio, vuelve el silencio, por ahí anda la cosa, verdad, hermano, gloria a Dios, y qué hermoso, hermano, porque queremos resplandecer, verdad, y hoy vamos a salir, hermano, resplandeciendo, gloria a Dios, vamos a seguir, hermano, verdad, amados hermanos, Señor, verdad, tu palabra ha llegado a mi corazón, Señor, Señor, no importa, hermano, Señor, no importa que no me dé, no me dé bienes materiales, pero dame un corazón que te hable, Señor, dame un corazón que te hable tu palabra, Señor, porque hermano, cuando hay presencia de Dios, hermano, no importa que no tengamos casa, hermano, que sea rentada, hermano, que sea de un cuarto, hermano, que, hermano, que, hermano, hermano, que no tenga ni calentón, que no tenga aire acondicionado, pero si tiene la presencia de Dios en su corazón, ese hogar, hermano, va a parecer un palacio, gloria a Dios, porque va a estar rodeada de ángeles, amados, hermano, alrededor suyo, gloria a Dios, y esa es la bendición, hermano, de aquellos que resplandece, de aquellos entendidos que buscan al Señor, hermano, porque aquí no estamos buscando bienes materiales, estamos buscando en un encuentro con Cristo Jesús, hermano, eso es lo que estamos buscando, y no estoy diciendo que hay que ir a tu hermano, que usted le pide la casa, hermano, pero lo primordial, dije, es el corazón, gloria a Dios, así que, amados hermanos, estamos alegres, gloria a Dios, el Señor es bueno, hermano, y el Señor nos quiere ayudar a todos, ¿cuánto estamos cansados por la palabra? gloria a Dios, tenemos que resplandecer, amados hermanos, dice en Ecclesiastes 9, amados hermanos, 9, 6, si no me equivoco, hermano, en todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza, hermano, gloria a Dios, en todo tiempo sean blancos tus vestidos, y no falte el ungüento sobre tu cabeza, cuando el ungüento del Señor está sobre nosotros, hermano, hay bendición, nuestra copia, hermano, rebosa, gloria a Dios, nuestra copia, hermano, contagia a los demás, pero delante de la presencia del Señor, hermano, pero es cuando hay un ungüento del Señor, pero cuando hay hermanos jarasque en nuestra cabeza, cuando hay basura, hermano, gloria a Dios, usted lo que está haciendo es contaminar a aquellos que están buscando al Señor de corazón, por eso hermanos y hermanas, verdad, si usted, gloria a Dios, mira a una hermana, o un hermano andar, el deshonesto andar, hermano, de chismoso, de lengua larga, váyase alejándose de él, ore por él, ore por él, pero ya no se ajunte con ella, porque si usted no era lengua larga, así se se junta con alguien que es lengua larga, a rato va a andar igual, verdad, a rato va a andar igual, hermano, hermano, igual los valores también, verdad, ajúntese con aquellos, hermano, verdad, que les gusta ir al culto los partes, que les gusta ir al culto los jueves, hermano, hermano, que les gusta estar en la presencia de Dios, pero si se junta con alguien que no le gusta congregarse, va a parecer católico que solo los domingos van a la iglesia, ¿verdad? Gloria a Dios, estamos alegres, hermano, no le digo porque estamos limitados aquí, hermano, pero le damos la gloria y la honra al Señor, hermano, hermano, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia, hermano, así es que hermanos, hermano, la palabra viene para todos nosotros, la palabra viene para aquel que la quiera recibir, ¿verdad? hermano, la palabra viene para mí primeramente, porque yo como hijo del Señor quiero resplandecer también, ¿verdad? orémoslos unos por los otros, hermano, y el Señor va a bendecir nuestra vida, así es que vamos, hermanos, hasta aquí el consejo de la palabra del Señor y esperamos, hermano, que sea de bendición y que se vaya a la casa, hermano, meditando en ella y algunas palabritas que le llegó a su corazón a la tesórea, no a tesorre lo malo, sino lo bueno, porque muchas personas